¡Ahhh! ¡Están calladitos! ¡Eh bola! ¡Pero palas de harina! ¡Jajajaja! ¡No le haces! ¡Pero tenemos palas de harina! ¡Pero chingues y comer! ¡Te le besito! ¡Chao! ¡Oye el fresco! ¡Esto es bien! ¡Vaya el fresco! Voy a esperarme a ver qué da... ¡Esto es el máximo! ¡Esto es el máximo! ¡Esto es el máximo! ¡Lo voy a escalado, os aprieto! ¡Esto es el máximo! ¡Esto es el máximo! ¡Esto es el máximo! Concierto Muy preso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vamos a juntos! ¿Se la quitamos? ¡Vámonos! ¡Vamos a juntos! ¡Vamos jugando mis chivones! ¡Vamos jugando mis chivones! ¡Vámonos! 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 Venganse, bonito! ¡Vámonos! ¡Mirá la luz! ¿No te vas a probar lo que hay? Sí, pero el pez y no se enteró. ¡Vamos tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... El Cachani ya registra, barrerón pronosticaba El dieciséis de noviembre, pa' ser fecha recordará El álamo del local, la Santa Fe visitaba Dos caballones ligeros, una carrera famosa Uno el mejor en las varas, pero otro en distancia corta El diatón de Mexicali, de escena de secha corta Un carril a reventar, cuarenta días le cuidan Que segundos en las trampas, los caballos se venían Catorce años, el jinete, que Chacorta conducía La foto dice que ganan, un poco más de la tronca Como tibes de doscientas, tengo récord pancha corta Dos o nueve con ochenta, hay no más para las bocas A la cuadra de Santa Fe, hay compapito reinoso Hay yo que y a mi familia, a la gente por su apoyo